Bienvenidos, iniciando una nueva semana, yo ya vengo negra de Acapulco, todo el mundo me dice, esa se echa por los negros, no, yo les cuento, yo compro en la playa de Acapulco el aceite de coco con yodo y me lo echo en la cara, a mi la verdad no me importa, me fascina tostarme, parecer el día de mañana una momia, no me importa. Julio, ¿qué pasó? Si tienes tu mujer, que te la quieres, que la adoras, ¿por qué la engañaste? Yo soy mujeriego, Laura. Bien, 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 ¿tu mujer qué sabe de eso? Mi mujer no sabe nada, Laura, ella no tiene poco interacción, pero ella me viene para que me ayuden. Ah, y todavía cree que yo voy a tapar las cochinadas de un hombre, ¿no? O sea, que pase la amante. No, 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 no. No, 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 no venía de una relación muy dramática, ¿verdad? Sí. ¿El qué te hacía? ¿Qué le pasó a este segundo? ¿Loca? ¿Escuela? ¿Qué idiota es esta? ¿No se habrán traído un caso falso acá, no? Por Dios. Porque te digo que yo le corto la cabeza a todo el mundo. Porque actúa como un idiota. ¿Qué te pasa, mamacita? Ven acá. Ven acá. Con todo el respeto. Acá no se viene a actuar, mamita. Acá este programa no es de actuación. Quizás es tu bello, una caballota. ¿Qué te pasa, mamacita? No se va a dejar de ver el trumbo. No se parece que no me loco, no me loco. Porque la juicia es tu amor. No se va a dejar de ver el trumbo. No se va a dejar de ver el trumbo. No se va a dejar de ver el trumbo. En este programa siempre hay víctimas y victimarios. Pero la víctima no puede ser una putita, pues señores. No puede ser una putita, la víctima. Y este tipo de mujercitas deberían estar presas por próstis. ¿Qué dice adelante? ¡Ay, tú ves! La mente está distriendo por ahí. Que yo soy de fuera, soy un reyón. Y que estoy amada. Que yo voy a dar un dominio. 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 No creo que una putita, no tengo que para ti. No puedo seguir a un dominio. Que yo voy a dar un dominio. La自己 salvador. Si yo voy a dar un dominio. No, no. Que yo voy a dar un dominio. ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Por qué a lo de eso se me va a salir una teta? No, no, así no, señora. ¿Por qué no? ¿No quieren verme la teta? No, señora, no, no, no. La tengo muy bien porque la tengo con silicona, señora. La tengo para ti. La tengo para ti. ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? No, señora, no, 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 no. All I can see. ¿Qué pasa el desgraciado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!